La gran revolución de dispositivos móviles dio paso a un nuevo mundo de aplicaciones nativas, incluyendo nuevas formas de diseño de aplicaciones web. El nuevo desafío ahora es poder diseñar los layouts de forma tal que toda la información sea presentada en una forma amigable, intuitiva, fácil de leer y de navegar, ofreciendo una óptima experiencia de usuario, más allá de los distintos dispositivos y tamaños de pantallas. Las aplicaciones web responsive o aplicaciones sensibles ofrecen una óptima visualización, buena navegación y un excelente aprovechamiento de los espacios de la pantalla. Todo esto se logra utilizando un diseño web responsive, o sea, un diseño que permite ver toda la información de una forma armoniosa dentro de la pantalla, y GeneXus nos provee de funciones de edición para lograrlo. Las mismas nos brindan la posibilidad de mostrar diferentes formas de visualizar el layout dependiendo del tamaño de la pantalla del dispositivo. Para disponer entonces de todo este potencial de una forma totalmente transparente, solo debemos configurar ciertas propiedades a nivel de la versión. ¿Qué es una versión? Bueno, el desarrollo de una aplicación va pasando por distintos estados. Cada uno de esos estados podrá ser definido como una versión. Este conjunto de propiedades a especificar se encuentra entonces a nivel de la versión activa, o sea, de la KB que representa el estado actual de la aplicación. Así que vayamos a GeneXus y desde la vista Preferences, nos posicionamos en nuestra versión activa y observamos sus propiedades. Especificamos la propiedad WebFormDefaults con el valor ResponsiveWebDesign. Verificamos también que la propiedad DefaultTeam tenga el valor Flat. Este TeamFlat posee las definiciones y clases adecuadas para el diseño WebResponsive. Verificamos también que la propiedad DefaultMasterPage tenga el valor RWDMasterPage. Ahora sí queremos ver cómo luce nuestra aplicación. Pero como hemos hecho cambios a nivel de las propiedades de la versión, para que estos cambios tengan efecto, debemos ir primero a la opción Build y elegir RebuildAll. De esta forma estamos forzando la especificación de todos los objetos y estas propiedades nuevas que hemos definido tomarán su nuevo valor. Presionamos F5. Seleccionamos por ejemplo WorkWithCountry. En primer lugar, observemos que si cambiamos el tamaño de la pantalla, podemos ver que los componentes se autoajustan dentro de la misma. Vamos ahora a ingresar un nuevo país. Ponemos como nombre Argentina y seleccionamos la imagen. Vamos ahora a ver las menciones. Vamos a cambiar nuevamente el tamaño de la pantalla. Ya sabemos que para ver todas las menciones registradas tenemos que seleccionar este botón Select, así que vamos a presionarlo. Vemos entonces el nuevo diseño de nuestra aplicación. De esta forma tan simple, logramos diseñar aplicaciones web amigables, fáciles de navegar y con un óptimo aprovechamiento de los espacios en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!